Hola a todos gente, soy Lobendo y estamos en un nuevo vídeo en el cual vamos a decir, por fin, el orden de los modos de juego que se van a venir en este mes, ¿vale? La información viene de Surgal, ¿vale? El dataminer que siempre está dando toda la información sobre Apex Legends, junto con Tobias, ¿vale? Y bueno, no me enrollo más, vamos a decirlo. Dice lo siguiente, dice, en septiembre los modos de juego son, primero Doomies, que ya lo hemos tenido, pero decir que creo que lo quitaron porque se bugueó, ¿vale? Debería de haber durado una semana, pero lo han quitado porque han encontrado fallos o no sé qué movidas. En principio al igual lo reactivan, pero ahí queda. Sería Doomies, Armado y Peligroso, Kiss Canyon de Noche y Light Die Light, ¿vale? Esos son los modos de juego que se han filtrado, en principio es uno por semana, en principio sería uno, dos, tres y el último acabaría en octubre. Claro, eso es en teoría, pero no sabemos si van a volver a reactivar los Doomies para que acabe el martes y poder continuar con uno por semana o lo irán metiendo cada día. No sabemos qué harán, ¿vale? Pero bueno, en definitiva, gente, esta es la información que hay. Dejaré su link en la descripción para que veáis la fuente, etc. Y yo ya aquí me despido, así que darle a like, suscribiros, activar la campanita que es totalmente gratuito. Y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Bye. ¡Suscríbete al canal!